que estés, le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.555, le recordamos el número ganador de la noche de ayer 98-91. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, William Mendoza. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Sus giros locales y nacionales les puedes enviar a través de supergiros en los puntos de venda récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. El número uno, primera balota. El número cinco, segunda balota. El número seis, tercera balota. Y el número nueve, en la cuarta balota. Uno, cinco, seis, nueve. 1569 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las ocho y treinta usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Cerete, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.